Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Presidenta Municipal de Toluca, Marta Hilda González Calderón, dijo que debe existir una concientización sobre el uso de recursos naturales con los que cuenta la entidad. También, el mes del medio ambiente Toluca en Verde, en donde realizaremos 108 actividades en todo el mes. Entregó además reconocimientos a aquellas personas que promueven el mejoramiento del medio ambiente e invitó a la sociedad en general a sumarse y realizar acciones que mejoren el entorno natural y celebró además las acciones que se están llevando a cabo. Que levante la mano quien quiera hacer algo por el medio ambiente. A ver, y si nos damos la mano, y si nos los damos la mano, ¿podremos hacer algo más por el medio ambiente? Sí se puede, ¿verdad? Gerardo Martiñón, Antena 125.